El pasado viernes 27 de mayo fue realizada la primera edición de los Latinos Awards NYC en el majestuoso Beverly Hill Maino bajo la realización del multimedia Bonches Latinos Media Group y la producción general de Armando Curi y Karina Rivera, una noche llena de glamour desde la alfombra roja hasta la gala de premiación dedicada para enaltecer al talento latino de la urbe que contó con una emotiva ceremonia bajo la conducción del comunicador Emil Peralta y desde República Dominicana Arisleida Villalona la Condesa. En los Latinos Awards NYC, además de las 14 categorías premiadas, fueron reconocidos el dominicano César Presbaut quien ha sido cazatalentos de las grandes ligas con los Yankees de Nueva York al empresario Antonio Cabrera, a Crispy por sus más de 30 años en la música, a la trayectoria musical de Diomari y la Mala y por primera vez se realizó un homenaje y reconocimiento por sus más de 35 años en la música al cantautor Roy Tabaré. El galardón final de la noche, el Gran Latino, fue entregado al dominicano Idanis Rodríguez quien actualmente es el comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. El evento tuvo un opening que entusiasmó a los asistentes desde la presentación hasta la musicalización de DJ Rubirosa. En un reporte desde Nueva York para Lo Dice el Pueblo en República Dominicana soy José Manuel Castillo.